¿Sabías que, como consecuencia de la pandemia, el número de personas en la calle ha aumentado un 70%? Y que también ha aumentado el número de empresas en la calle un 30% representan la actividad. Y que muchas de ellas siguen sufriendo agresiones. ¿Sabes que la metodología del aprendizaje de servicio permite transformar tu entorno inmediato a la vez que se aprende? El alumnado y el profesorado de Ciclo de Integración, junto con Calórica C de Málaga, de Caritas, hemos podido realizar una experiencia de aprendizaje y servicio para conocer mejor la dura y triste situación de las personas sin hogar en la ciudad de Málaga. 60 alumnas y alumnos de nuestro centro han colaborado con Calórica C repartiendo desayunos durante varios meses de este curso escolar. Frutos de experiencia, el alumnado de Ciudadanos Paso Más, así que... Juntos, hemos realizado una campaña de sensibilización para toda la comunidad educativa de Liesbengavirón. Gracias a esta campaña, el alumnado del instituto enviamos cartas a las personas sin hogar que asisten cada noche a Calórica C. Recogimos alimentos no perecederos de limpieza y de aseo personal. Preparamos regalos para entregarlos a la noche de Navidad. Entre todos conseguimos que por unos momentos no fuesen invisibles para nosotros. ¿Te imaginas cómo se sentiría Pedro o María o cualquier persona sin hogar si en algún momento se les hubiera reconocido sus derechos y dejaran de ser invisibles? Tú puedes hacer lo posible. Si quieres más información de nuestro proyecto, pincha en el siguiente enlace.